Tlazuchi, Washaimi Kaliri, ya José Manuel Moreno, coordinador del Departamento de Mediación de la Colección del Museo Ruso de Málaga. Es un placer para mí dirigirme a vosotros y felicitaros en esta fecha tan señalada en la que celebráis el 125 aniversario de la creación del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Yo he tenido la suerte de formar parte de los equipos que trabajan en este interesante proyecto desde el inicio, pero sobre todo he tenido la suerte de poder visitaros en San Petersburgo y en Moscú. Allí he podido disfrutar de vuestra cultura y sobre todo he podido comprobar vuestra profesionalidad, vuestra amabilidad y esa cálida hospitalidad rusa de la que hacéis gala. Solo me queda deciros que en estos momentos tan inciertos esperamos poder seguir trabajando con vosotros codo con codo, que podamos seguir celebrando aniversarios muchos años más y que todo eso nos permita superar esta difícil situación y volvamos a disfrutar de las exposiciones de arte ruso aquí en Málaga junto con nuestros visitantes. Dasvidaniya. ¡Gracias! ¡Gracias!